¿Para qué cargar toneladas? Si tal vez, perdimos palabras No te enojes, otra vez Escapar, sanarán Y el ciclo vuelve a empezar Tan profundo es el mar Y el ciclo vuelve a empezar Tan profundo es el mar Y un ciclo vuelve a empezar Profundo en el mar No sé Nadar en calma Quédate Hay discos en casa Movimiento Y el amor Hoy tendrá Que esperar Y el ciclo vuelve a empezar Tan profundo es el mar Y el ciclo vuelve a empezar Y el ciclo vuelve a empezar Tan profundo es el mar Y un ciclo vuelve a empezar Profundo en el mar Y también Y también Pisé la luna y me Entregue Orbitar sobre tus pies Y dame Gravedad para volver No perdones No perdones No perdones Otra vez Otra vez Escapar Sanará Y el ciclo vuelve a empezar Y el ciclo vuelve a empezar Tan profundo es el mar Y el ciclo vuelve a empezar Profundo en el mar Profundo en el mar 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 El mar